La maestra María Virgen Acosta desmintió este jueves que esté cobrando sin trabajar como directora de la Escuela San Martín de Pogres en esta ciudad de San Francisco de Macorís, de acuerdo a la denuncia hecha el pasado miércoles por el personal docente de dicho centro educativo. Gracias por ver el video. En tanto el distrito educativo ofreció su apoyo a la maestra María Virgen Acosta. ¡Suscríbete al canal! NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.